Andrés Manuel López Obrador se reúne con representantes de Asia y el Pacífico. En su reunión con embajadores de Asia y el Pacífico, el presidente electo López Obrador dio a conocer sus proyectos para México e invitó a sus países a participar en ellos. Marcelo Ebrard, futuro encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, detalló al salir del encuentro que asistieron representantes de 10 países, entre ellos Australia, Japón y Corea del Sur. El futuro canciller indicó que México volteará a ver a Asia, esto debido a que son los países con mayor crecimiento económico en el mundo. Expuso que a los embajadores asiáticos les interesó el proyecto del trendelismo y las oportunidades en el sector de energías alternativas. Los vínculos comerciales de cooperación para el desarrollo y desde luego nuestra relación cultural.